La vida es creación, la vida es inspiración, la vida es el último algo que hicimos de nada, Tom Perignon. A los 19 años, Perignon entró a la orden benedictina en la región de Champagne, Francia. Allí trabajó supervisando la producción, añejamiento y almacenamiento del vino que se producía en toda la abadía. Pero no solo eso, también era el responsable de tratar de eliminar un problema que tenían con las burbujas dentro de las botellas, producto de la refermentación que ocurría dentro de ellas. Afortunadamente, para todo el mundo, no pudo solucionar el problema de las burbujas. Y mejor que eso, se le ocurrió probar este vino que parecía estropeado. Al momento de probarlo se dio cuenta que efectivamente estaba tomando estrellas. En ese instante, nace lo que conocemos como vino espumante o champaña. Y al día de hoy nos podemos hacer algunas preguntas, como por ejemplo, cómo se forman las burbujas del vino fumante o también por qué la botella cuando está cerrada no tiene burbujas. El gas se forma de manera natural en algunas bebidas producto de la acción de ciertas levaduras que se encargan de alimentarse de un azúcar y como producto de desecho obtenemos gas dióxido de carbono y alcohol etílico. En otras bebidas se agrega el dióxido de carbono de manera artificial. Ahora, ¿por qué no podemos observar el burbujeo en una botella cerrada? Eso es porque en la botella cerrada hay un equilibrio. ¿Equilibrio entre qué? Equilibrio entre el gas dióxido de carbono disuelto en el líquido y equilibrio entre el gas dióxido de carbono que está en la parte de arriba de la botella. Para que se hagan una idea, las presiones internas que puede alcanzar una botella de vino espumante puede ser de hasta 6 veces la presión atmosférica. Y es por eso que el corcho sale disparado de manera tan violenta. Ahora, ¿qué pasa cuando rompemos el equilibrio que hay aquí dentro? Al momento de abrir esta botella, el gas que está en la parte de arriba rápidamente va a querer escapar. Y el gas que está disuelto, el líquido también va a querer escapar, pero no le va a ser tan fácil. Y para escapar, lo va a hacer en forma de burbujas. Atentos. Si son observadores, se van a dar cuenta que las burbujas no se forman en todos los lugares de la botella. ¿Por qué? Lo vamos a observar de mejor manera si las servimos en una copa. Si observamos la bebida en una copa, nos vamos a dar cuenta que la formación de burbujas viene principalmente de la parte de abajo de la copa. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando nosotros lavamos una copa, generalmente en la parte de abajo o en algún otro lugar de borde, se van a acumular fibras. En este caso pueden ser fibras de celulosa. Estas fibras retienen un poco de aire. Y ese aire ayuda a formar las burbujas. En un proceso llamado nucleación. Podemos acelerar este proceso si agregamos más aire dentro. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer con la ayuda de un sólido que tenga muchos poros. Que pueda acumular aire adentro. Como por ejemplo, el azúcar. Voy a agregar un poco de azúcar en la bebida. Inmediatamente se forma una gran cantidad de burbujas. Porque nuevamente, este azúcar entre medio tiene aire. Y ese aire acelera el proceso de nucleación y la formación de burbujas. Esto mismo lo puedes intentar con otros sólidos porosos. Como por ejemplo, las conocidas pastillas de menta. Y así que recuerden. A veces un error se puede convertir en lo mejor que nos puede pasar en la vida. Así que, merci Don Periñol. Y nos vemos en un próximo Mime en Casa.